Tal vez si lo debilito sea más fácil capturar No, no te suicides Güey, yo no quería que se suicidara Qué mal pedo, güey, se fue a suicidar Otro, no, no, ¿por qué? ¿Por qué se van a suicidar? ¿Pero qué coño? Yo los quiero capturar, prefieren ser muertos antes que capturados Qué desgraciados, a ver, vamos a ver Hola otra vez chicos, aquí el T-Spider esta vez con Pokémon ¿O es Minecraft? No sé, ya verán a qué me refiero, déjame un segundo Ok, ya estamos dentro del mundo y pues bueno, el día de hoy encontré un mod bastante interesante Que quería probar con todos ustedes y es un mod que convierte a Minecraft en un mundo de Pokémon No estoy seguro de cómo funciona, así que vamos a probarlo Se supone que lo primero que hay que hacer, hasta donde tengo entendido Es agarrar un inicial, ya saben, como en los verdaderos juegos de Pokémon Pero sí que hay muchas más opciones, así que no lo sé Aquí tenemos los iniciales de cuarta, quinta generación, la sexta también Y hasta de la séptima generación, por lo que veo Entonces, de entre todos los iniciales, creo, creo que el que más me gustaría que me acompañara En este caso sería un Trico Definitivamente yo escogería siempre un Trico Así que, ¿dónde está Trico? ¿Y mi Trico, la concha de la lora? ¿Y mi Trico? Gente, no hay Trico Gente, no hay Trico Esperen, ¿qué es eso? Es un Rattata, vale Muchos Rattata... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué zorros? ¿Qué? ¡Wey! ¡No! ¿Por qué me está plaqueando? ¡No, zorro! ¡No! ¡Wey! ¡Yo no le hice nada! Y me quiso enfrentar el placaje Ah, ahí está Trico Supongo que si lo aviento me defenderán, ¿no? Ah Vamos, defiende a mi Nútil ¡Haz algo! ¡Ataja al Rattata! Allí está Allí está Allí está Me defendió Trico usó absorber Excelente Está peleando con el Rattata Le está dando su madre al Rattata De hecho le usó... ¡No! ¡Espera! ¡Aaah! Bien, creo que ganó Y yo gané experiencia Ok El Trico me defendió Muy bien Ahora ¿Cómo lo curo? No tengo ni idea De cómo curar al Trico La puta madre Bueno, pero antes que nada Creo que lo más importante Sería que yo me curara ¿Saben? O sea No sé ni cómo se maneja La interfaz del Pokémon O sea, no sé cómo puedo hacerlo Ordenarle que ataque Ni nada A ver si presiono Control No, nada No, no ¿Quién sabe? La verdad no tengo ni idea Pero nada más empezar Llovieron los putazos ¡Qué feo! A ver Es que no tengo ni idea Se supone que tengo 10 Pokécubes Que se supone deberían servir para Ya saben Capturar Pokémons Orale Trico No te quedes atrás Parece que el mundo está como destruido Lo bueno es que tenemos el mapa, ¿no? Pero no sé qué ha pasado aquí Que está todo destruido Malicioso ¿Se está atacando a alguien? ¿Y el Trico? Ah, ya lo vi Está ahí ¿Pero por qué se está peleando con alguien? Güey, yo no 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 te estés peleando con la gente Estúpido Trico ¿Vas a morir? ¿What the fuck? Aquí está muy raro Definitivamente está muy... ¡No! Trico has fainted To the Pokéball Ok Sí, sí, sí Ahí está el Trico ¿Pero cómo lo curo? ¿Necesitaría alguna suerte De centro Pokémon, no? ¿O algo? La verdad que no tengo ni idea De cómo funciona este mod Bueno, a ver, vamos a ver ¿Qué pasa si le doy de chingadazos Al Clifford? No esperen ¿Esto es un Jigglypuff? No Sí, ese es un Jigglypuff Tal vez si lo debilito Sea más fácil capturar No 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 te suicides Güey Yo no quería que se suicidara Qué mal pedo Güey Se fue a suicidar Otro No No ¿Por qué? ¿Por qué se van a suicidar? ¿Pero qué coño? Yo los quiero capturar Prefieren ser Muertos Antes que capturados Qué desgraciados A ver, vamos a ver Este no tiene cómo suicidarse, ¿no? Dale, dale, dale Ya está bajo de vida Técnicamente Si funciona como en los juegos de Pokémon Ya debería poder capturarlo, ¿no? A ver, vamos a intentarlo ¡No! ¡Qué zorro! No acertaste al Pokémon A ver Se mueve Se mueve Parece que ya ¡Oh, Simón! El primer Pokémon que cachamos Es un Jigglypuff Ahora, ¿cómo los voy a curar? ¡Ay, miren! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, la comida aquí Está por montones suelta Parece que los Pokémon No No, espera, no Un Rattata No, esos desgraciados me van a atacar Bueno, parece que la comida Como decía Cae a montones O los Kemons salvajes Matan a los mobs Neutrales Son unos abusivos Pero Bueno, bueno Está bien, creo Espera Pero quiero ir ahí O sea, antes que cualquier cosa Quiero llegar ahí a esa isla flotante No sé Me llama la atención Antes que hacerme una cama O hacerme una mesa de trabajo O nada Vamos por la cama Que me está pareciendo Un modo bastante interesante El del Pokémon, ¿eh? A ver, vamos a... ¡Hala! ¡No! ¡No! No, 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 no No me quiero enfrentar Ah, no te quiero matar Pero bueno Ya me atacaste No se muere, gente No se muere 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 Mínimo para que Ya no esté de verguero Sí, sí Se capturó Pero ¿dónde consigo más Pokéballs? ¿Los puedo craftear? ¿Puedo craftear las Pokéballs? ¿What? No me está pegando ese Pachirisu No Esa rata asquerosa No 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 ¿Todo me quiere matar aquí? ¿Ayuda? ¿Ora? ¿Qué es eso? ¿Es un entrenador Pokémon? ¿Dónde estás? ¿Quieres batallar? ¡Lol! ¡No! ¡No! ¿Qué pedo? Yo no le diría que sí Muérete ¡No! ¿What? ¿Ahora me envió un Meryl Que me está atacando a mí? O sea Si quiere batallar Pero es contra los Pokémons No contra mí ¿Zorra? ¡No! ¡No! Me vienen siguiendo ¡No! 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 Me van a alcanzar ¡Curri! ¡Curri! Este mundo es dos veces más peligroso Que un mundo normal No longer wants to battle Pues ya llama a tus Pokémons De regreso ¡Morra! Por favor ¿Con dos stacks ¿Era suficiente para llegar? No lo sé Mejor me saco otro Muy bien Muy bien Pues Ya he conseguido Tres Casi tres stacks De material Y creo que tengo algunos cubos De más por si hacen falta Así que vamos a ver Si podemos subir con esto ¿No? ¡Ah! ¡Qué lacho! Bueno algo me dice Que por aquí Sí que llegaremos ¿No? El problema es Si hay suficientes cubos Si no hay suficientes cubos Pues la voy a Bueno no la voy a palmar Estoy al lado de un lago Así que Si no me alcanzan Pues ¡Ahí está mi otra casa! ¡Cuey! ¡Estaba cruzando el lago! ¡Qué pendejo! ¡Ay! No lo puedo creer Solamente hacía falta Cruzar el lago Pero Don Tonto No se dio cuenta Bueno Está bien En un bosque lleno de ratatas Pues que ¿Qué me voy a dar a cuenta? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Slime y grato ¿Estamos slimy? Congelated purple slime block Congelated ¿Qué? ¿Se pueden picar? Con Ya saben ¡No! ¿Rebotó? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es como un bloque de slime! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es como un bloque de slime! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y si te lo puedes llevar! ¡Excelente! ¿Y el agua? Liquid purple slime Es slime líquido Dice aquí Vale ¿Pero ya está aislante ¿Entonces para aquí? ¿Qué demonios es esto? Es un bloque de slime también ¿No? ¡Sí! Es un bloque de slime Los árboles están hechos de slime ¡¿Qué coño?! ¡Qué rara formación! Aquí arriba no veo otra Bueno, supongo que habrá que bajar entonces Ya De una vez Ya saben Para no morir Y eso Vamos a Si lo logro No debe pasar nada Teóricamente No, está bien Estoy bien Claro que estoy bien Pero no tiene sentido entonces ¿Qué hace esa buena isla de slime flotando ahí? No tiene puto sentido No tiene puto sentido Entonces Debe haber por aquí Un centro Pokémon Una ciudad o algo Allá en la esquina veo Pero no tengo mucha comida Entonces puede ser que muera Bueno Habrá que aventurarnos ¿No? Ah Los ratatas me van a matar Me van a matar ¿Y mi espada? Aquí está Tampoco encuentro Mobs para comer Sí, un cerdo Eres mi salvación Pequeño Lo siento Tuve que hacerlo No tuve elección Es una casa Dime que es un centro Pokémon Dime que por Escucho una canción Ay, miren No me acuerdo Cómo se llama esa morra Pero creo que puedo capturarla Quiero uno de esos Ya está ¿No? Sí se va a capturar Claro que sí está ¡Sí está! ¡Oh, sí! Un Sneasel Se llama Sneasel Vale No, esto solo es una casa Oh, este es el centro Pokémon Pero güey Ahí O sea Está todo destruido a la B Veanlo ¿Qué pasó por aquí? O sea Si este es el centro Pokémon ¿No? A ver si Tengo que poder ¿No? Ok Ya están curados O sea Nada más hay que ir Ponerlos Y darle al botón Pese Someone's PC Ok Aquí puedo Ah, dale Aquí puedo guardar los Pokémon ¿No? Por ejemplo El No, el Jinglepuff A ver El Skitty Lo puedo guardar aquí ¿No? Vale, vale, vale Lo bueno es que el meteorito No destruyó todo O sea Destruyó una parte Supongo que es lo normal Pero No lo destruyó todo O sea Me dejó Ya saben Un meteorito Güey Güey ¿En serio? ¿Qué mundo tan raro? Pues bueno Yo con eso me despido chicos Aquí vamos a dejar el episodio No sé si seguir continuando Con la serie de Minecraft Pokémon Comenten si les gustaría ver Al menos otro episodio de Minecraft Pero es Pokémon No sé Ah, pobre del centro Pokémon La verdad es que no esperaba Que estuviera todo destruido Pero averiguaremos Qué pasó en este mundo En algún momento Averiguaré Qué cangrejos ha pasado Pero bueno Como sea Ahora sí Yo con eso me despido Y nos vemos entonces En el siguiente video Otra vez Gracias por verlo Y no se olviden de comentar Si les gustaría ver un segundo episodio Nos vemos ¡Suscríbete al canal!